Evangelio de noviembre 28, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues nos sigue diciendo el Señor ahora una comparación muy sencilla. Nos pone el ejemplo de los árboles, de cuando comienzan a florecer y a dar fruto. Es un ejemplo que se sostiene a través de los millones de años. Antier veíamos esa comparación de los que ponderaban el templo, tan sólido, tan grande y del cual no queda piedra sobre piedra. Sin embargo, algo tan sencillo, tan suave, tan sutil como las flores de un árbol permanecen porque Dios las sostiene. Y hay orden y una estacionalidad cada año en nuestra tierra. Fíjense en la higuera. Cuando ven que empieza a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Anteriormente, no había manera de poder medir el tiempo, sino a través de la estación. Hace dos mil años, pues algunos científicos romanos, algunos sabios, utilizando las sombras, utilizando las pirámides, podían ir viendo más o menos cuando el sol había cumplido un ciclo y regresaba más o menos a la misma posición. No era muy adecuado porque además sus años iban perdiendo días de forma tal que más o menos en el año 1400 y fracción, cuando uno de los santos padres, Gregorio, hizo el ajuste, pues se tuvieron que recortar algo así como 11 días, si no mal recuerdo, que se habían perdido. Por eso ahora nosotros tenemos el famoso año bisiesto, etc. Pero bueno, en cambio, para el Señor las cosas son muy claras. Para nosotros nos cuesta mucho trabajo verlas. Tenemos que guiarnos por los signos del Señor. Aunque después, como muchachos malcriados, queramos reclamarle al propio Dios con nuestra supuesta exactitud. El Señor nos dice, fíjense en los árboles cuando dan fruto, ya saben que está cerca el verano. Entonces, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Y qué hermosa aseveración, qué hermosa promesa, qué hermosa seguridad. El reino de Dios está cerca. Tiemblen todos los malvados, todos los contumaces. Tiemblen, porque el reino de Dios significará que ellos sean arrojados al lago de fuego. Pero para nosotros, que nos esforzamos, siendo pecadores, nos esforzamos en mantenernos en gracia. Nos esforzamos por dar frutos para el Señor. Va a ser un momento de gran alegría, un momento de gozo cuando llegue el reino del Señor. Además, nos dice algo tremendo. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo se cumplirá. No está hablando, por supuesto, de una generación de 30, de 40 o de 100 años. Está hablando de otra circunstancia, de algo que es misterioso y que todavía no alcanzamos a descubrir. Todos quisiéramos saber la fecha, pero Dios la guarda, y qué bueno que la guarda, qué bueno que no sepamos cuándo vamos a morir, para no entrar ni en tristeza, ni en desesperación, ni relajarnos esperando hacer todo lo que queramos para que un día antes de morir, pues vamos y ya, según nosotros, nos vamos a convertir. No, el tiempo de conversión es durante la vida, porque la conversión no es una situación estática, no es un lugar al que lleguemos, sino es una situación dinámica. Tenemos que llegar hasta la estatura de Cristo, desarrollar con nuestra imagen, que es imagen de Dios, la semejanza en Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Nos vuelve a asegurarle, Señor, podrá dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Tenemos, pues, absoluta seguridad de lo que nos dice Jesús, así se va a cumplir. Fijémonos, pues, sin miedo en las cosas, y sepamos también, que conforme nuestra cabeza se va llenando de canas, conforme nuestra cara se va llenando de arrugas y nuestro cuerpo se va cansando, van pasando los días y van siendo cada vez menos, para que, al menos en lo individual, podamos disfrutar de su presencia. Y entonces, por la gracia de Dios, como dice San Juan, seremos como Él, porque le veremos cara a cara. Que Dios nos conceda a todos un corazón fuerte, una mente clara, valor, un corazón puro, y valor para ser la voluntad de Dios cada día, hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.